Bueno, de manera metafórica usted señalaba que dentro de un cuadro, a veces, si lo podemos llamar así, hay jeroglíficos, como el caso de los egipcios, pero no todos pueden entender específicamente esa simbología. Más sin embargo, unos hablaban de que no querían mencionar algún nombre en específico y decían el innombrable. ¿A quién se mencionaba básicamente? ¿A quién se hacía referencia a eso? Bueno, fíjense que en toda elección, pues, el avencer es el que está en el cargo, el que ha sido electo. Entonces, a él se hacía referencia. No hay, ¿cómo se llama?, secretos, pues, aquí el avencer siempre que el que está en el puesto sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque él cuenta con los recursos de tiempo, tiene una logística ya determinada de trabajo, tiene contacto con la gente y entonces, y si eso en alguna medida se ha perdido en el desarrollo de su administración, pues este es el resultado. Públicamente ha reiterado que está apoyando al empresario Santiago Martínez para que sea el próximo alcalde del municipio de Usulután por el partido Nuevas Ideas. Se hace referencia al licenciado Daniel Polillo, con quien emprendimos una conversa para conocer más detalles sobre este suceso. En efecto, pues, se cierra con éxito. De hecho, aquí había representación de sectores, sector profesional, sector comercio, sector empresarial, sector taxis y otros sectores, ¿verdad?, fue la parte de los líderes y ellos fueron los de la iniciativa. De hecho, pues, Santiago ha venido trabajando como ustedes han visto y el pueblo está diciendo que lo quiere, entonces yo pienso que este es un mensaje, ¿verdad?, y él aceptó, así es que es un montón de trabajo que comienza con esta actividad. ¿Cuál es la diferencia entre el doctor Luis Ayala y Santiago Martínez? Le digo diferencia porque ambos estarían compitiendo por nuevas ideas, uno en busca de un segundo periodo y uno ya en busca de un cargo de elección popular cual nunca ha desempeñado jamás, pero que él anhela estar en esas funciones. Yo pienso que, en primer lugar, pues, tienen cosas en común, que están en el mismo partido, están dentro del más del 90% que queremos a nuestro presidente, son cosas en común. Quizás la diferencia es que Santiago no ha tenido la oportunidad para poder ejercer una función pública y él ya la tiene, y ya la tiene y la está teniendo y el resultado, pues, es el que él se ha ganado con su gestión y el que sea buena o mala, pues, no soy yo el que la tiene que decir, sino que es la población. Están conscientes que en nuevas ideas se fomenta la democracia y eso permite que personas que desean competir a cargo de elección popular se inscriban y participen. Pero si en nuevas ideas continúa gobernando, por ejemplo, en este caso, la alcaldía del municipio de Silután, ¿por qué ese cambio? Si al final se ha dicho que en nuevas ideas todos están trabajando bien. No, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el partido, una cosa es nuestro presidente, el cual uno se siente orgulloso nacional e internacionalmente por la gestión que está haciendo, y otra cosa son, pues, algunas arbitrariedades administrativas de algunos funcionarios que no se apegan a esta filosofía de trabajo y a este crecimiento en el cual está nuestro país. Así que esa es la diferencia, o sea, no vamos a... Y por eso hay elecciones internas, para que en alguna medida la población determine si el que está en cargo está haciendo bien las cosas o si hay que cambiarlo. Ese es el trabajo, ¿verdad? Ahorita este es como el principio de un proceso de trabajo, se inicia con esto. En primer lugar, pues, qué bonito que fue como la psicología a la inversa, o sea, que siempre viene el candidato a solicitarle ayuda a los líderes. En este caso es lo contrario, y de ahí, pues, la importancia de esta actividad. Los líderes se reúnen, ellos generan estos costos, estas actividades, esta logística, esta planificación de transporte. Santiago Martínez no sabía nada, y si sabía, pues, es porque así somos nosotros, pero los líderes vienen y le solicitan a Santiago Martínez que lo represente, y que consideran ellos que es la persona que lo va a hacer dignamente, y que tienen esperanzas, porque él ya no es que va a hacer, él ya hace con ellos. Así que esa es la manifestación de ellos, y esa es la diferencia entre lo que es un funcionario y un partido, porque él ya está ahí, pero por eso hay una elección interna y es la población la que determina este sopeso. El político no escatime esfuerzos y cree que los líderes comunitarios y de otros sectores como Fuerzas Vivas están sumándose al proyecto político del empresario Santiago Martínez, y hoy han dejado claro que ya no más respaldarán al actual alcalde, doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, y su Consejo Plural de Nuevas Ideas. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Élice Guargueta.